Hoy, mousse de limón. Hola golosones, hoy vamos a preparar un postre muy fresquito, una dulce y deliciosa mousse de limón. Para prepararla necesitamos el zumo de dos limones, unos 80 ml, también 100 gramos de azúcar glas, 400 ml de nata, crema de leche o crema para batir y la ralladura de un limón. Y vamos con el procedimiento que ya veréis que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es batir bien la nata, para esto recordar, importantísimo que esté todo muy frío, yo incluso meto el bol y las varillas en la nevera unas horas para que esté frío, como la nata que también la tengo en la nevera y así se me monte mucho más rápido y muy firmemente. Además, os recuerdo que la nata se puede cortar fácilmente, así que cercioraros bien de que el bol esté bien limpio y las varillas también. Cualquier gotita de grasa que tuvieramos de otra cosa nos podría estropear todo el montaje. Así que muy limpio el bol, muy limpio las varillas y tanto el bol como las varillas como la nata muy fría. Una vez que lo tenemos así ya a medio montar, añadimos el zumo de limón. Podemos hacerlo así poco a poco. Un poco de chorrito, mezclamos y el resto. Si tenéis el zumo también guardado en la nevera, pues mucho mejor. Después vamos añadiendo, como estáis viendo, el azúcar glass poquito a poco. A mí me gusta coger una cucharadita pequeña, una cucharadita de estas del café e ir añadiendo poco a poco, mientras no paro de batir. Cuando ya más o menos he añadido la mitad, podemos añadir el resto de golpe. Ya veis que como van pasando los segundos, esto ya empieza a tener una textura a nata montada perfecta. Con esta misma receta puedes preparar la mousse de limón con limas. De hecho, en los países americanos suele denominarse limones, a lo que en Europa llamamos limas. Y sabe parecidito, así que podéis aprovecharlo también. Ahora que lo tenemos todo bien montado, es el momento de rellenar nuestros recipientes. Pues, a mí me gusta hacerlo en vasitos pequeños, pero podéis hacer una mousse grande sin ningún problema. La cuestión es coger a cucharadas y siempre desde arriba, ahí está, cremita y vamos colocándola suavemente en el recipiente a utilizar. No empecéis por abajo porque a veces la nata queda un poco regular montada y la parte de arriba va a estar perfecta, aunque abajo esté un poco líquida. Así que mi recomendación es siempre empezar por arriba, así utilizaréis la nata perfecta en todo momento. Bueno, ¿qué os parece? ¿Tiene buena pinta? Pues mejor que la va a tener cuando la guardemos en la nevera o refrigerador durante al menos seis horitas, porque va a coger una textura más seca, más textura de mousse y va a estar muchísimo más fresquita, que es el leitmotiv de este postre. Pues mirad, yo he hecho tres pequeñitos y uno muy grande y lo voy a decorar. Me parece perfecto usar ralladura de limón, porque además de darle el toque del color característico de la mousse, le da un aroma a limón fresquito, fresquito. Doble frescor en la misma receta. Por eso me encanta y me interesa. Venga, un poco más, ahí lo tengo, perfecto. Os recuerdo que cuando utilicéis ralladura de limón siempre cojáis solo esto, lo amarillito. Si empieza a salir de lo blanco, nada, eso lo apartamos, porque nos amargaría el postre. Y solo queremos aromas ricos. Aquí lo tenéis, una mousse de limón casera muy fácil de preparar y mirad qué textura. Ahí está, esponjosa, esponjosa, que prácticamente se te va a deshacer en la boca. La mousse casera perfecta y fácil de preparar. Una mousse excelente. Espero que te atrevas con la receta, que te atrevas porque son solo 3 ingredientes y además muy económicos. Así que a disfrutar un día más con los postres y si es uno de limón y fresquito como este, ¡mucho mejor! Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.